Bien, este, Viviana, tenemos una comunicación telefónica con el Secretario General de ATE Tartagal, o Departamento de San Martín, Fermín Ollo. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te saluda Edgar Castillo y Viviana Bachera, acá de la columna NOA. Hola, Fermín. Edgar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Están bien? Bien, este, bueno, recién comentaba al principio del programa, comentaba que íbamos a hablar con vos sobre la gestión ahí en Departamento de San Martín, porque ATE Departamento de San Martín cubre todos los municipios del Departamento, ¿no es cierto? Así es, efectivamente, desde embarcación hasta Salvador Maza, apósitos. Bien. ¿Cuál es la noticia importante? Bueno, yo recién les decía que iban a anunciar la incorporación a planta permanente de, creo yo, si no me equivoco, de 140 empleados municipales. ¿Es así? Así es, efectivamente, en la ciudad de Tartagal. Sí, la verdad que muchas veces es novedoso, ¿no? No vamos a lograr este objetivo, pero esto ya es un trabajo que venimos haciendo todos los años, siempre con la incorporación de 100, 120 a planta permanente. Y no nos quedamos conformes tampoco ahí, sino que hay trabajadores eventuales, trabajadores que no tienen una obra social, que no tienen absolutamente nada, trabajan en el negro, a ellos incorporar 100 trabajadores a partir del 1 de mayo en contrato de carrera, para que el día de mañana puedan tener la estabilidad laboral. ¿Primero de mayo o primero de abril? Primero de... Pase a planta permanente a partir del 1 de abril. El día martes se va a hacer la entrega de las resoluciones que le acredite a cada compañero que es la planta permanente. Los contratos nuevos, ellos van a salir a partir del 1 de mayo. Fermín, ¿quiénes son los que se benefician con este traspaso de contratado a planta permanente? Son 140 familias, la verdad que en estos momentos no tengo lo verdadero. No, 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 me refiero a qué sectores, a qué sectores... No, son de todos los sectores, llámese servicio público, obra pública, administración, bramatología, en distintas áreas, son los trabajadores que cada año, por ejemplo, peleamos los contratos y después de cumplir un año, al 31 de diciembre de cada año, eso automáticamente la peleamos para que esos compañeros sean designados en planta permanente, que esos van a ser... Ya, 240 eso, porque la resolución sale que a partir del 1 de abril están designados en planta permanente. Fermín, te hago una consulta. Y esto que está pasando en el Departamento General San Martín, ¿se va a extender a toda la provincia? Bueno, nosotros queremos que se extienda, estamos trabajando justamente para ver si logramos un cambio en la conducción de ATE del Consejo Directivo Provincial. Yo llevo bastantes años dentro de esto, y la verdad que vemos que nuestro ATE salta, ha decaído, no tiene representatividad, muchos trabajadores acá en el norte, que son docentes o de la salud, salen como autos convocados diciendo, no tenemos representatividad sindical. Y tiene razón, la verdad que nosotros, desde el norte, no podemos discutir con los gerentes del hospital o con los directores de las escuelas, porque eso se debe tramitar en Salta Capital o gestionar. Y bueno, eso creo que nos falta mucho, nos falta el poder de gestión, y es que, bueno, este año tenemos elecciones de ATE, esperemos recuperar el Consejo Directivo Provincial de ATE para el beneficio de todos los salteños, ¿no?, porque tenemos afiliados en el Valle, afiliados en distintas partes de la provincia, llámese ANTA, Joaquín B. González, Orán, Los Toldos, son gente que realmente se siente desprotegida, desamparada por el sindicato. No es lo que pasa en San Martín, en San Martín, gracias a Dios de la Virgen, y como yo siempre digo, con el dirigente a las cabezas o con las cabezas del dirigente, lo único que les pido es participación a los trabajadores, dice que a cada asamblea que nosotros convocamos, son 300, 400 trabajadores con quienes debatimos, discutimos cuál va a ser la mejora salarial para este año. Por ejemplo, hemos logrado un 47%, en otro lado hemos logrado un 63%, y en otro lado un 45%, donde se discute paritaria, porque son municipios ricos, municipios que tienen recursos genuinos, en otro municipio acatamos la decisión de los acuerdos de paritaria de la provincia, que muchas veces ni se consulta a los trabajadores, pero si se va y se firman los acuerdos. Por ejemplo, un 28% que han sacado ahora realmente es lamentable, son 2 kilos de carne para cada trabajador, y con la inflación que tenemos realmente se consume todo. En el caso de ustedes, de Ate, Tartagal, ¿cuál es el último aumento que han conseguido para los empleados municipales? Bueno, por ejemplo, nosotros desde Tartagal hasta Salvador Manzaposito, estamos hablando de un básico de arriba, un básico de arriba de los 124.125 de básico. Sobre eso tenés antigüedad, tenés bonificación por título, refrigerio, otros ítems que suman que un trabajador no cobre menos de 200.000 pesos en la mano. Estamos hablando de sueldos que superan los 250.000 pesos. Por supuesto que no en toda la provincia cobran ese salario. Claro, no. No, 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 es muy difícil. Es muy difícil por falta de convocatorias, consentimiento, concientizar a la gente, a los trabajadores. Porque mucha gente se acostumbra a vivir en la pobreza, en la miseria, y hoy no podemos tener trabajadores estatales que estén bajo la diligencia. Claro, yo creo que lo que vos estás diciendo es, en el resto, falta gestión. Falta gestión de la gente. La verdad es que la gente también tiene miedo de... Y, Fermín, y por supuesto, lo que vos estás diciendo, de algún modo, lo que vos estás diciendo es que a nivel del Consejo Directivo Provincial de ATE, hay una especie de acefalía, digamos. No hay una conducción. Sí, se desarmó todo ATE. Ahí en Salta Capital lo han suspendido, lo han echado un simulacro para sacar a todos los secretarios que estaban a la paz, secretarios de la salud, como un hombre de Chukisaca, trabajador que siempre estaba con los trabajadores de la salud. Hoy no tiene entrada al gremio, le cambiaron la cerradura, la otra secretaria administrativa, y así como esos varios más. No, tuvieron que quedarse en la calle o estar afuera, pero no pueden llevar la conducción porque una no se deja ayudar. Nosotros comprometimos a esta mujer a ayudarla para que salga adelante, pero lamentablemente no se dejó ayudar, no convoca nunca una reunión de secretarios para que estemos ahí, para discutir, debatir a ver qué es lo que queremos desde el norte, qué queremos desde el sur, qué queremos desde los valles. No, nunca nos llaman, ellos van, arreglan, firman a la espalda de todos. ¿Qué tenemos que decir a los trabajadores de la salud, de la educación, que se discute ahí? Hermana, ¿qué quieres que haga? Se han firmado eso y no nos dan participación. Bueno, eso es lo que queremos ver, si podemos recuperar el ATE nuestro, que es un ATE de lucha, de combate. Que va a estar en la calle las veces que haga falta estar en la calle, ¿no? Por eso... Hoy tenemos trabajadores encadenados ahí en la niñez, que estuve viéndolos esta mañana, encadenados de sus trabajadores, cuando no hay un... Debería haber una organización llena, en pleno, acompañando a sus trabajadores, que están encadenados por su puesto de trabajo. Sí, yo creo que ante la ausencia de la dirigencia del Consejo Directivo Provincial, los trabajadores, los afiliados a ATE, se encuentran totalmente desamparados. Por eso es que Fermín Hoyos se presenta ahora, integra la lista ANUSATE, que va a llevar como candidato a Secretario General, a Ricardo Cachete Marti, así es, ¿no? Así es, lo llevamos a él, yo no voy a dejar todavía el departamento de San Martín, nosotros hemos comenzado acá en el norte con 200 afiliados, hoy somos 4.000 afiliados, pero tenemos casa propia en Salvador Maza Posito, en Aguaray, en Tartagal, tenemos hotel en Tartagal para los afiliados que viajan de Salta, tenemos en Moscón y en Embarcación, compramos una última casa en pleno centro de la ciudad. Para dar beneficio a los trabajadores, demostrar que su cuota sindical vuelve en obras, vuelve en sacrificio. Por ejemplo, llega a fin de año, hacemos una entrega de bolsos navideños, impresionante, con pollo incluido, cada bolsón, y son 4.000 bolsones que se reparten. Este año se gastó casi 18 millones de pesos en bolsos navideños. Y eso se puede cuando hay una buena administración, una seriedad, y donde trabaja, seguramente que podemos llegar. Se podría llegar en toda la provincia. Fermín, con todos los acontecimientos que ocurrieron ahora en la última Asamblea de Arte, ¿cómo están previstas las nuevas elecciones? O sea, ¿va a ser factible poder votar, que los afiliados puedan decir, yo voy, presento mi voto? ¿Cómo están organizados para que no pase lo que pasó? Nosotros, a ver, las mesas van a estar divididas en distintos lugares. Las elecciones son democráticas, se va a tener que permitir que en la votación, justamente tenemos que ir a Buenos Aires, creo que va a ser el 15 de mayo, donde se va a aprobar memoria, balance del Consejo Directivo Nacional, y luego se va a festificar la fecha ya de las elecciones que va a ser en agosto. Se cree que va a ser el 9 de agosto. El 9 de agosto, y bueno, en esas elecciones hay que trabajar y concientizar a los trabajadores y decir que, ¿por qué queremos el cambio? No es por capricho, no es porque, ahora decía una mujer en la que hoy está conduciendo, sino que queremos darle un sindicato que conduzca, una persona que esté al frente, pero que esté capacitada para ir al frente en todos los ámbitos. Tenemos los trabajadores, por ejemplo, estos trabajadores que han pasado plantas permanentes, hace seis años que se viene discutiendo esto, de los trabajadores de ordenanza, que ya salía la resolución, que antecedentes penales, antecedentes federales, para ver si podían pasar plantas, si han complementado todo, y el gobierno no la dormía. Pero si hay una organización sindical que debe conformar, prevenir, avisar, porque el que avisa no es traidor, y luego tomar medidas de acción directa. Si nosotros hubiéramos tomado un paro hace dos años atrás, sus compañeros ya tendrían dos años de antigüedad como planta permanente. Entonces hay muchas cosas para cambiar, hay cosas, no lo quieren por las buenas, nosotros ahora tenemos previsto un paro para el 27 de abril. Acabo de hablar con el coordinador, el doctor Dick, que él me dice que no quiere llegar a una medida de esa. Bueno, nos sentemos a dialogar, así que para la semana que viene estaremos ahí en Salta, en una conversación con ellos. Muy bien, Fermín Ollo, secretario general de Ate, departamento San Martín, ya lo comprometemos públicamente que el próximo miércoles va a estar acá en vivo, digamos, ¿no? Así es, efectivamente, con todo. Muchas veces uno dice, sí, 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 pero por trabajar, no porque sea vago. Por trabajar, a veces el tiempo me atora, mañana tengo que estar en Salvador más reposito, cerrando otros acuerdos, de pase a planta, incorporación de cientes. Bien. Otro problema que tengo en Mosconia, acusación de robo a los trabajadores, cuando no hay pruebas, no hay nada. Bien. Y bueno, justamente estuve con los asesores legales ahí en Salta, reviviendo ese tema, y declarar la anulidad del sumario administrativo. Pero son cosas que hay que hacer. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Fermín. Gracias, Fermín. Y vamos a estar, por supuesto, en contacto la próxima semana. Cómo no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mil disculpas. Gracias, Fermín. Muchas gracias. 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 Gracias.